Con la inclusión del karate como deporte olímpico a partir de la cita de Tokio 2020, la guatemalteca Cheily González sueña con llevar un oro a su país en las mencionadas justas. La karateka asegura que más allá de la posibilidad competitiva de su disciplina, este arte marcial se ha convertido en una forma de vida que estaría orgullosa de enseñar a su hijo. Para mí es algo que me ha ayudado bastante, no solo en los estudios, en el ámbito de la familia también, mucha disciplina, constancia, yo tengo mi bebé, mi bebé tiene un año, un mes y yo quiero que practique karate, no por competencia, sino si así a él le gusta, pues lo vamos a apoyar, pero más que todo por lo que le deja el karate a uno. Con tan solo 11 años González empezó a practicar con unos voluntarios japoneses, siendo esta su iniciación en la disciplina y a partir de ahí fue un no parar en el mundo de la competición. La disciplina, la constancia, el esfuerzo, el decir yo puedo y saber que lo puede lograr, eso es lo que nos gusta tanto de karate, todo lo místico, todo lo que uno puede llegar a hacer. Esta experimentada atleta compite actualmente en la categoría de menos 50 kilos de kumite y cuenta ya en su haber con más de una decena de títulos nacionales e internacionales, como el oro en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007. Su reto ahora es conseguir una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio que están a tres años de camino, pero para los cuales desde ya se está preparando. Primeramente Dios, gracias a Dios me siento bastante bien y todo, entonces es uno de los objetivos, gracias a Dios se ha dado obtener medallas en campeonatos del mundo, entonces sabemos que vamos por un buen camino. Chaley entrena siete horas diarias en el dojo Kensei Kai que se traduce como hombres del altar, allí aparte de practicar enseña junto a su esposo y entrenador Douglas DeVroy el maravilloso mundo del karate a niños y jóvenes a través de una máxima de constancia, esfuerzo y disciplina con la que ella misma prepara su próximo objetivo.